¿Quién es? ¿Quién es? A ver, llamando a alguien Que muchacha, a ver Un carado, tipo como el Boludo, no me filmes Guacho, porque estoy mandando al frente a alguien A ver, ¿Ale indigente? Perdi mi celular, Diego Perdi mi celular Este puto no entiende, está tan ebrio que ya no entiende nada ¿Ale indigente? Ay, se está comunicado con la casilla de mensaje de... No sé quién Lo que pasa es que Gabriela, tenía el coche, boludo Ay, ¿Por qué no pongo Gabriela? Claro, claro Le voy a dar el vuelco ahí Se agarraron para otro lado, no sé por qué ¿Estás caminando? No No No, 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 no No, no, no